Para Coatepeque Pero me dijeron que aqui podia montar tambien Pero que me puede montar? Oh hombre la gata va molestando La gata va molestando Y voy para la playa me va a juntar con uno de mis amigos Pero me dijeron que de este lado tambien Que salga de aqui mi hijo Pero esta algo confundido verdad? Si vos deja Corre Dejale una sonrisa para la camara de la mira con cariño No tiene polvo Me dijeron que de este lado Pero no se para donde montar el bus Si aqui O de este Donde me acabo? Si Deja estar molestando hombre Al llegar a Coatepeque Deja estar molestando a vos hombre Jajajajajaja Jajajajajajajaja Y ahora fíjese lo que le paso a Chaparril PBING Cuando iba dispuesto a entrar en acción Como que se te cayó la mechita, amigo. Quince, pero monto el bus. Esta es la miraduta. ¿Estás cortando, hombre? ¿Estás cortando esa mambozada, hombre? Para la cámara no tiene polvo. ¿Estás cortando la mesa? ¿Verdad? Ahí está la cámara en la paja. ¿Aquí no puedo salir? ¿Pero qué veían? Se quería agarrar. ¡Un lock! ¡Un lock! ¡Un lock! ¡Vas a soltarme! Me voy a estar molestando, hombre. Me voy a estar molestando. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga le gusta la cámara! ¡Vamos! ¡Mayday! 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 ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos están bombardeando! ¡Pero lo bueno es que aquí tengo la bomba en la mano! ¡En mis manos! ¡En mis manos! ¡Y ustedes que se dieron cuenta de los grandes bombardeos! ¡Aquí tengo la bomba en mi mano! ¡Ah! ¡No era eso! ¡No era eso! ¡Nos engañaron! ¡Nos engañaron! ¡Esta era la broma! ¡Donde la gente se asustaba tanto, tanto! ¡Y ustedes síguenos en nuestras redes sociales! ¡Y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de Inglamira con cariño! ¡Mayday! 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 ¡Nos engañaron! ¡Nos engañaron! ¡Nos engañaron! ¡Aquí tengo la bomba original en mis manos! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Y nos vemos en la siguiente broma!